Esta es la actualización que tenemos de los incendios forestales, tenemos prácticamente todos en atención, algunos en monitoreo precisamente por el alto porcentaje que tenemos. El estatus se maneja en dos porcentajes, el primero es el control, el segundo es el de liquidación. Un incendio que está controlado no quiere decir que no hay incendio que está liquidado, sino que más bien lo que se quiere decir es que no va a crecer más. Sin embargo, pues precisamente el manejo de los incendios forestales hacen que muchas veces tenga que agotar el combustible, pues para poderse liquidar al 100%. Y el segundo porcentaje es el porcentaje de liquidación, es decir, el avance que se tiene ya respecto al polígono, que se tiene controlado, o sea, que ya no se va a salir de ese espacio, sin embargo, sí tiene algunos puntos calientes en la zona, por eso se monitorean, o sea, para evitar que estos puntos calientes que siguen consumiendo el combustible, pues puedan causar alguna afectación mayor. Tenemos en Uxpanapa dos incendios, uno es el de Chuniapan de Arriba, que ambos están en las fronteras con varios estados, ahí tenemos una presencia importante de brigadistas que han estado trabajando desde que se dieron estos eventos y que, bueno, pues ahí la complicación de los terrenos es lo que dificulta, es selva baja, es en frontera, está muy encallado, entonces dificulta algunas acciones, pero bueno, pues ahí ya tenemos en un 80% de control. Uxpanapa, en Nuevo Córdoba, también está en monitoreo por la Dirección de Protección Civil Municipal. Uxpanapa, en el paraje de la Agrícola, que está en atención, con 31 elementos.